¿Cómo están, estimados amigos de este canal de YouTube? En la campaña electoral que finalmente puso como presidente de la República al señor Castillo, el señor Castillo, entonces candidato, y el señor Serrón, ideólogo y secretario general del Partido Perú Libre, que es el partido de gobierno, insistían en sus discursos y declaraciones que el modelo económico había fracasado, llamando, en términos genéricos, modelo económico a todo lo que ha ocurrido en el Perú en los últimos 20 años. ¿El Perú tiene problemas? No hay ninguna duda. Tenemos problemas de un Estado que algunos llaman Estado fallido. Yo califico al Estado como un Estado que tiene tres problemas. Es un Estado poco transparente, con corrupción, pero en general poco transparente. Es un Estado ineficiente, no hace las cosas bien en muchos aspectos claves. Educación y salud son algunos de ellos. Y tres, su Estado lento. El tiempo y la población sigue esperando que se hagan las obras y se tomen las decisiones que corresponden. Todo lo cual produce una lejanía del Estado del ciudadano y una desconfianza del ciudadano con respecto al Estado y sus autoridades. Tenemos problemas. La pobreza y la desigualdad son parte de esos problemas. Pero de allí decir que el modelo económico fracasó hay una gran diferencia. Permítanme compartir pantalla para graficar este tema. Bien. Tomando como referencia los datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática e INEI, que son datos oficiales, y bajo el concepto de pobreza monetaria, que es el concepto que maneja el Banco Mundial y que todos los países del mundo adoptan metodológicamente, es decir, utilizando las variables, los conceptos y las fuentes que corresponden, voy a responder a esta tesis del señor Castillo y el señor Serrón con números, con cifras. En el año 2000, la población peruana era de casi 26 millones de habitantes, 25.9. Y la estadística señala que el 54% era pobre. Año 2000, 25.9 millones de habitantes, 54% pobre, es decir, 14 millones de pobres en el Perú. Una cifra grave, una cifra dramática. Pero entre el 2000 y el 2021, o el 2019, antes de la pandemia, hemos crecido sostenidamente y con tasas que incluso han llegado a un promedio en algunos años de 7% anual, con picos que han llegado al 9% anual. Hemos tenido entonces un sostenido proceso de crecimiento, que ha generado empleos, pero que ha disminuido la pobreza. Bajo las mismas cifras y metodología, en el año 2019, la población peruana ya era de 32.5 millones de habitantes, pero los pobres se habían reducido al 20%, es decir, 20% de 32.5 millones son 6.5 millones de ciudadanos pobres. Por lo tanto, señor Castillo, señor presidente, señor Cerrón y todos los que están en estas ideas, en 20 años, aunque a ustedes no les guste, en 20 años, la población pobre en el Perú se redujo en 34 puntos, de 54 a 20, por la misma metodología que miden todos los países sin ningún truco de estadístico. 34 puntos. Y en términos absolutos, hace 20 años habían 14 millones de pobres y en el 2019, antes de la pandemia, había 6.5 millones de peruanos pobres. Es decir, estos cifras son contundentes. Puede calificarse como un fracaso. Lo que podemos decir, en base a la estadística, en base a un riguroso análisis, con cifras oficiales que estoy presentando, es que en 20 años, y antes de la pandemia, la pobreza en el Perú se redujo en 34 puntos y de 14 a 6.5 millones de peruanos, como consecuencia del crecimiento económico sostenido y la generación de empleo. Esto es una realidad. Y creo que una gran autocrítica que debemos hacernos todos, pero sobre todo quienes han sido candidatos en la campaña electoral última, que no han sabido explicar esto a la población. El discurso demagógico, el modelo económico no ha funcionado y que no haya más pobres en un país rico, mucha gente lo ha comprado. Pero estas son las cifras, estimados amigos. Así de contundentes. Por supuesto que no estamos en el país de las maravillas. Que haya 6.5 millones de pobres es un tema que no nos debe alegrar. Y hay que seguir bajando ese número de pobres. Pero para seguir bajando ese número de pobres, hay que crecer. Ojalá a un ritmo mayor todavía. Y hay que seguir generando empleos producto de ese crecimiento. Pero, presidente Castillo, señor Serrón, para que haya crecimiento, tiene que haber inversión. Y el 80% de esa inversión, esa inversión privada, que usted no quiere promover y que con sus discursos, su acción o su inacción, está ahuyentando. De manera que, para bajar la pobreza, no hay que recurrir a políticas demagógicas, de bonos o acciones de subsidios que el Estado dé para contentar temporalmente a la sufrida población, sino darle crecimiento sostenido, inversión en gran escala, privada sobre todo, y generación de empleos dignos, generación de empleos con derechos, generación de empleos estables, porque la economía es estable, no porque la ley dice que es estable. Estas son las cifras. Y, si alguno de ustedes, o alguien ha llegado al gobierno actual, quiere refutarlas, pues, los invito a un debate alturado y transparente, en base a cifras, no en base a ideología. Estas son las cifras. En el 2000, habían 14 millones de peruanos pobres. En el 2019, habían 6.5 millones de peruanos pobres. En el 2000, había 54% de pobreza. En el 2019, había 20% de pobreza. Y, claro, en el 2020, por la pandemia y por las malas políticas del presidente Vizcarra, hemos retrocedido. Y hoy tenemos 30% de pobreza. Pero eso no se le puede achacar al modelo económico, ni a la inversión. Sin embargo, un número importante de peruanos, en la última elección, creyó esas frases, comprobó ese discurso, enojado estaba el público, la población, y dijo, bueno, voy a votar de esta manera, cuando, en realidad, la única manera de bajar la pobreza, sin demagogia, sin políticas que luego todos los peruanos tendremos que pagar, es con crecimiento y con inversión. Y ese binomio requiere estabilidad y confianza. Esos son los elementos que hoy no tenemos en lo que va de este nuevo gobierno que lidera el presidente Castro. Ahí están las cifras concretas, oficiales, contundentes. Muchas gracias.